¿Has hecho la visita guiada o la vamos a hacer ahora? No, la vamos a hacer ahora. Antonio, la vamos a hacer ahora. Vale. Bueno, pues lo que le decía, bienvenido y bienvenida a la ciudad de Baeza, una ciudad media, pequeña, de Andalucía, de aquí de la provincia de Jaén, en la que, bueno, nuestro valor universal por el que fuimos declarados junto con la ciudad hermana de Úbeda Patrimonio de la Humanidad, es por nuestro valor arquitectónico como ejemplo de arquitectura en América del Sur. Cuando en el Renacimiento nuestra ciudad tuvo el esplendor del Renacimiento con el arquitecto más importante que para nosotros fue Andrés de Vandelvira, que está ahora en un edificio que hay ahí al lado, que fue una de sus obras cumbre, hay un busto del arquitecto allí, pues cuando Andrés de Vandelvira y cuando todo el Renacimiento explosionó aquí en Baeza y en Jaén, pues nos dejó la huella del Renacimiento, una de las muestras del Renacimiento más importantes del mundo. Ese mismo Renacimiento se exportó después a América del Sur y ese valor universal de modelo, de ejemplo de arquitectura, cuya, bueno, pues la forma más característica de la bóveda vaída de los edificios, que fue precisamente un invento de Andrés de Vandelvira, pues ese fue nuestro valor universal y eso fue lo que nos dio que en el año 2003 fuéramos declarados Patrimonio de la Humanidad. Formamos parte de un grupo importantísimo de ciudades españolas, las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, solo son 15, tres en Andalucía, Córdoba, Úbeda y Baeza y una provincia que tiene dos ciudades que son Úbeda y Baeza. Sí, que conocen Úbeda, que han estado viéndola. Nosotros no somos ni siquiera parecidas. Úbeda y Baeza son dos ciudades muy cercanas que están encima de una loma, acerca de, parece que están un pelín más altas, en torno a 800 metros de altura sobre el nivel del mar y son dos ciudades que son totalmente distintas. Dos ciudades cuyo vestigio, cuya antigüedad son también distintas. Nuestros primeros restos nacen en el Paleolítico y Úbeda empieza a engrandecerse, hacese más grande en la época de los árabes, pero son dos ciudades que han nacido en una misma meseta, que los dos en la loma han tenido una disposición única durante una determinada época de la historia y que lo que hacen es complementarse. Nosotros tenemos un importantísimo repertorio de monumentos arquitectónicos relacionados con la iglesia y Úbeda son más elementos civiles. Nosotros somos una ciudad pequeña que, aún no siendo capital de provincia, tiene catedral y somos sede del obispado también. Hay dos catedrales, Jaén y Baeza, pero luego además teníamos seminario propio, teníamos una importante cantidad de elementos patrimoniales de la iglesia. Y ese resto aparece también desde el románico. Si queremos ver el último románico al sur de Europa, hay que venir a Baeza, que hay tres elementos del románico aquí importantísimos. Uno es la iglesia de la Santa Cruz, otra de San Juan y la de San Pedro, que es la única que permanece en manos privadas. Y bueno, como les decía, pues somos una de esas 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España y España es el cuarto país con más elementos declarados patrimonio de la humanidad. Y trabajamos junto con ICOMO y con la UNESCO para protegerlo, para ampliarlo y para engrandecerlo. Y yo, que soy también profesora, que sí, yo también soy docente, lo que pasa es que ahora tengo este paréntesis temporal. ¿Y español? Sí, yo soy profesora de primaria, soy maestra de primaria. Ah, bueno, porque eso es lo más difícil. Efectivamente. Yo soy maestra de primaria, pues les diré que para mí la faceta más importante de la UNESCO y de nuestra declaración es precisamente la educación, los valores de la transmisión de la educación, la sensibilidad de las nuevas generaciones. Entonces, para mí es importantísimo que nuestros chicos y nuestras chicas aprendan y entiendan que son los herederos de un patrimonio y de un legado extensísimo, que tienen la obligación de aprender cuáles son sus raíces y de dónde vienen para que el día de mañana sean ellos los que lo pongan en valor y los que trabajen por él. Y para mí, como es la pata más importante de la declaración, la de educación, en esa comisión de educación trabajamos cuestiones tan importantes como el aula de patrimonio, trabajamos unidades didácticas específicas para el patrimonio o nuestros centros educativos, cada centro educativo apadrina un monumento y además son expertos en guías turísticas, son guías turísticas nuestros chicos y chicas de nuestro patrimonio. Eso hace que tengamos escasísimos actos vandálicos, que sean muy pocos porque de verdad han entendido y han asumido que son propietarios. Y el amor lo permite. Efectivamente. Ellos son dueños y propietarios de ese patrimonio y se ven en la obligación y lo sienten como suyo y de la misma manera que intentan cuidar sus pertenencias pues esta es una mano. Y yo siempre digo que al final el turismo que es otra pata importantísima de Unesco está la educación que como les digo y por propias convicciones es la más importante después está la transmisión de la cultura y por último está el turismo. Yo siempre digo que el turismo es una consecuencia de hacer bien las cosas en materia de patrimonio. En otros lugares turísticos como los de playa o montaña pues tendrán otro pero para nosotros si queremos que ahora cuando visiten nuestra ciudad encuentren una ciudad acogedora y parece que hayan entrado en otra época y puedan visitar esa ciudad que les está esperando Intramuro pues para nosotros es importantísimo cuidarlo, preservarlo y ponerlo en valor. Y casi a diario cuando estamos trabajando por el patrimonio nos acaban de dar una extraordinaria noticia y es que la ciudad originaria que está en el cerro de la Alcaza pues nos acaban de dar permisos para hacer unas excavaciones arqueológicas pues para encontrar nuestro pasado porque otra de mis de mis premisas más importantes es que efectivamente nuestro pasado pues tiene que ser el que nos garantice nuestro futuro y precisamente en eso pues cada día intentamos ponerlo en valor sacarlo difundirlo y por eso pues me alegra tanto poder tener a colegas de profesión hoy aquí y tenerles hoy con nosotros porque además estoy convencida de que este congreso que ustedes hacen durante estos días aquí me va a dar la posibilidad de que muchos de ustedes vuelvan después con su familia y se enamoren un poquito de esta ciudad aquí enterrada en este mar de olivos y en el que el poeta Antonio Machado o personajes tan importantes como profesores extraordinarios como Vicente Vives Van del Vida Huarte de San Juan y un largo etcétera de personalidades pues se enamoraron y se cautivaron de esta ciudad emblemática y espero que tenga oportunidad de volverles a ver dentro de muy poquito así que muchísimas gracias por su visita espero que disfruten de nuestra ciudad que coman muy bien que coman muy bien porque aquí se come muy bien y que disfruten de nuestro oro de nuestro aceite de oliva porque para que sepan Baeza es la mayor productora de aceites de oliva del mundo y además uno de nuestros aceites además de somos los mayores picual efectivamente uno de nuestros aceites de oliva el aceite de olivaeza lleva dos años consecutivos siendo declarado el mejor aceite de oliva del mundo así que bueno aquí lleva ese aceite por supuesto cualquiera de nuestras marcas tenemos más de 20 marcas de aceites premium son extraordinarias algunos de ellas con unos premios internacionales magníficos pero tengan en cuenta que de todas las variedades que hay la picual es sin lugar a dudas la que más bondades tiene y tiene una partícula que se llama óleo cantal que es un ibuprofeno natural que nuestras abuelas que eran tan inteligentes y sabían perfectamente aprovechar los recursos pues en lugar de crema se ponían una gotita de aceite de oliva después de lavarse la cara y sobre todo se tomaban en ayunas una cucharada de aceite de oliva virgen extra que va bien para todos mis bisabuelos cumplieron más de 100 así que por supuesto claro así que muchísimas gracias bienvenidos y que disfruten de la noche gracias 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 de Baeza recaudaron dinero para pagar su rescate cuando estuvo en cautiverio nos devolvió ese favor nombrando a Ana de Quijote para nosotros era extraordinario ese sí 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 y tanto don Antonio Machado vivió en la casa de ahí enfrente siempre digo mi vecino mi vecino don Antonio Machado como Miguel de Cervantes y un montón de 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 personajes ilustres que he conformado en nuestro pasado pues son para nosotros un motivo de orgullo también pues muy bien no sé si tienen alguna pregunta sobre nuestra ciudad y desde entonces pues desde hace ciento cincuenta años más o menos aproximadamente es ayuntamiento como tal y este edificio tanto la fachada como la escalera como este como este salón de pleno fue uno de los primeros monumentos nacionales arquitectónicos declarados en España hacia 1917 y posteriormente pues ya fueron cayendo el resto de declaraciones conjunto monumental hasta que en 2003 fuimos declarados patrimonio de la humanidad que es la distinción más importante que como es la UNESCO destacan pero este edificio es un edificio muy 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 singular porque además cuando salgan la fachada verán que es de los pocos edificios que la que la piedra está pintada está policromada y solo en su rehabilitación última después de una profunda limpieza aparecieron los colores de los escudos que hasta entonces pareciera que no que no tenían ningún color y efectivamente estaba policromado y tenía y tenía mucho mucho color que no hay niebla y que no tenemos vamos a poder ver pues en ese extraordinario pase marítimo desde la capital de Jaén todo el valle del Guadalquivir hasta la sierra de Cazorla y la sierra de Segura que la van a poder ver extraordinariamente clara porque en el día de hoy pues se va a ver y bueno Baeza es una ciudad que tiene mucha niebla por eso le dicen la Londres de Andalucía y la Salamanca de Andalucía porque tenemos muchísima niebla en invierno y luego también tenemos similitudes con Salamanca por la época en la que ambas tuvieron un peso importante pues se Gracias.